si vamos para abajo completa vamos a meter las nubes aun y ahi estamos salimos de las nubes mira eso look at this jasmine how impressive that salimos de las nubes Andy mira con todos los pueblos ahi la casa y 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 impresionante esta nublada el día para acá hoy esta mi anillo para jasmine esta nublado esta nublado a ver si no me paso los 10 minutos voy a ponerlo en youtube esta esta la tierra de los campesinos muy bonito eso muy bonito organizado y y hasta que no se pase 10 minutos a poner mi video en youtube siempre siempre yo miro esto en youtube ahora tengo mi propio video que y 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